afuera de san petroburgo esos son edificios de mundial esa es la famosa todo el gas con la única y así se conserva la cafeteras en rusia ciudad y campo la iglesia famosa su estilo vamos recuerdo de mundial un colmado y yo firmando los acuerdos de jugar con el equipo aquí llegamos a la casa de campo la mamá de hermanas y el palastro ahí ellos pasan su edad le tiemblan sus cositas también cada justo tiene su pedazo de pieza eso que ven ahí han ido como en sauna eso que le dicen ellos, dan gachas, etc. esa casita tiene rojedoras, bien nítidas bien nítidas nice para pasar una navidad de jardín bien nítidas bien nítidas es el camino al volque que hay cerca de él de la racha de Ana y Ana en pleno bosque contentísima bueno, aquí los dejo espero que les haya gustado bien nítidas 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 bien nítidas